Muy buenos días, buenos días a todos, a secretaria de Estado, su director general de ordenación académica. Lo primero que quiero darles a todos ustedes es una afectuosa bienvenida a estas jornadas sobre competencias en el aula y agradecerles a todos el esfuerzo que han realizado para poder estar aquí. Quiero, en primer lugar, señalar la importancia que para nosotros, como ministerio, tiene la oportunidad de poder compartir conocimiento, de un conocimiento generado a lo largo de mucho tiempo que se ha estado trabajando con las competencias básicas, ahora llamadas competencias clave. Y lo más importante es que seamos capaces de transmitirlo, es decir, hacerlo llegar al aula y al profesorado. El reto que nos planteamos en estas jornadas es poder establecer conclusiones y claves que nos ayuden a interiorizar los necesarios cambios en la práctica docente, desde una perspectiva de integración de las competencias con los elementos del currículum. La reforma educativa tiene dos hitos en relación con el currículum. Uno es la autonomía pedagógica que se confiere a los centros, que se confiere a los docentes y se confiere a las administraciones educativas. Y otra, muy importante, es la señalización de los aprendizajes a través de las evaluaciones. Por eso, para nosotros es importante el trabajo a desarrollar en estas jornadas. Y es importante para nuestro ministerio reflexionar, aportar, compartir y poder llegar a conclusiones. Les deseo unas provechosas y fructíferas sesiones de trabajo. Muchísimas gracias. Inaugura el acto la secretaria de Estado, doña Monserrat Gómez. Buenos días y bienvenidos a… Funciona, ¿no? Buenos días y bienvenidos a estas jornadas sobre competencias clave en el aula. En primer lugar, quiero agradecer a todas las comunidades autónomas que han colaborado muy estrechamente con el ministerio en el desarrollo de este nuevo aspecto que integra la LOMCE dentro de los currícula y que supone uno de los cambios más importantes, como ahora explicaré, tanto en los contenidos como en la metodología de la enseñanza. También quiero agradecer a los representantes de Ceuta y Melilla la colaboración que han tenido con el ministerio y la presencia de expertos en este área, que por ser uno de los aspectos más novedosos de la reforma educativa, es uno de los temas que tenemos que cuidar más para que todos los docentes y todos los alumnos entiendan en qué consiste la integración de las competencias en los currícula y, por lo tanto, sepan llevar a cabo las transformaciones metodológicas necesarias para una verdadera integración. Las competencias, bueno, están definidas a nivel europeo, son básicamente competencias interdisciplinares y transversales, como la competencia matemática, como la competencia digital hay varias, que lo que promueven es que los estudiantes sepan por una parte integrar información de distintas áreas de conocimiento y que sepan realizar otras tareas además de la pura adquisición de conocimientos. Hemos dicho muchas veces que la integración de las competencias en el currículum lo que va a promover es un cambio en la metodología de la enseñanza, donde ya no va a ser suficiente la memorización de contenidos, donde además de la adquisición de estos contenidos, que siempre va a constituir la base del conocimiento y, por lo tanto, no deja de ser importante, pero va a requerir de elementos adicionales como es el poder realizar tareas complejas, el poder integrar conocimientos de áreas diversas, el poder trabajar en equipo, el poder realizar toda una serie, como he dicho antes, de competencias interdisciplinares y transversales en las que en estos momentos nuestros estudiantes, por los resultados que tenemos de las comparativas internacionales, no tienen suficiente destreza porque no hemos llevado a cabo esa transformación de la metodología de la enseñanza. En este sentido, estas jornadas son muy importantes, así como otras que tendrán lugar a lo largo de este año, que es el primer año de implantación de la LOMCE, porque consideramos importantísimo desarrollar desde el Ministerio actuaciones que permitan a las comunidades autónomas, a los expertos y también a los docentes participar activamente en el diseño de esta transformación de la metodología de la enseñanza, a través no solo de la experiencia de los expertos, sino también a través de la experiencia que nos puedan aportar los propios docentes en cuanto a los resultados que obtienen con distintas metodologías en la enseñanza, en el poder compartir buenas prácticas que vamos a intentar facilitar a través del intercambio de experiencias en la plataforma digital que va a poner el Ministerio en marcha y, por lo tanto, la aportación que los propios docentes hagan a ayudarnos a poner en marcha este cambio en la metodología, que yo creo que, por una parte, es un desafío muy importante para los docentes, porque implica que su tarea va a pasar a ser mucho más compleja de lo que lo es o de lo que lo ha sido hasta ahora, pero que también es un desafío en positivo, porque va a permitir, como decía el director general, dentro del nuevo marco de autonomía de la que dotamos a los centros docentes y de la que también se pueden aprovechar los propios docentes para participar más activamente en el diseño de contenidos curriculares en este cambio de la metodología para poder participar de este cambio. Por lo tanto, yo espero que las jornadas sean un éxito en el sentido de que nos den información de primera mano de todos los que participan y de los expertos que van a participar en ellas, de cómo ha ocurrido esta transformación tan profunda en la metodología de la enseñanza en otros países, qué elementos podemos tomar de esta lección que nos pueden dar los expertos respecto a las distintas pruebas y errores que han tenido lugar en otros países y, por lo tanto, cómo podemos acometer un cambio que, como decía, empieza ya, la LOMCE comienza su implantación este año en primero, tercero y quinto de primaria, pero va más allá porque los estudiantes necesitan empezar a prepararse para unas evaluaciones a nivel nacional que no tendrán un lugar este año, que tendrán lugar más adelante, pero para las que tienen que empezar a prepararse desde ya, puesto que no solamente van a ser evaluaciones de conocimientos, sino que también van a tener en cuenta las destrezas que los alumnos tengan en estas competencias. Recordar en este sentido que en todas las comparativas internacionales y en particular en las de la OCDE y las de PISA, tenemos dos problemas. Uno, que tenemos una proporción muy baja de estudiantes excelentes, eso es lo que hace que España tenga como media un resultado más pobre que otros países, pero otra que nuestros estudiantes obviamente saben hacer lo que les enseñamos, es decir, no tienen tantos problemas con las preguntas de conocimientos, pero tienen muchos problemas con la resolución de problemas que implican el conocimiento de estas competencias y, por lo tanto, para prepararlos para que superen adecuadamente estas evaluaciones desde ya, desde este primer año, todos tenemos que entender en qué consiste la integración de las competencias y ayudar y dejarnos ayudar por los docentes y ayudar a los estudiantes a empezar a transitar este nuevo camino que yo creo que nos conducirá, sin duda, a una mejora del rendimiento del alumnado y a que estén mejor preparados para los desafíos que les esperan en el futuro. Muchísimas gracias, muchísima suerte y les deseo el mejor aprovechamiento de las jornadas. Gracias. 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 Gracias.